Giorgio, en primer lugar, muchísimas gracias por tu atención, vamos a hablar un poquito sobre inteligencia artificial. En primer lugar, ¿cómo crees que ha cambiado nuestras vidas? La inteligencia artificial está cambiando continuamente nuestra vida, también sin que nosotros nos acorgemos, por ejemplo, si hacemos una busca en Google, detrás de esa busca hay inteligencia artificial. Si buscamos una palabra o una persona o algo, los mejores resultados son ya filtrados por inteligencia artificial sin que nosotros podemos ver el algoritmo, pero podemos ver el resultado. Es transparente. Sí, es transparente, pero el resultado mejor es por qué hay inteligencia artificial detrás de ese. Y muchas otras cosas, todas las apps que tenemos en el móvil, casi todas las apps ya utilizan inteligencia artificial y hay muchas acciones que se hacen ahora autonomamente por inteligencia artificial y también en el coche. Ya ahora, aunque no tenemos coches que pueden ir autonomamente, pero hay muchas otras cosas en control de todo donde hay detrás las inteligencia artificial. Toda nuestra vida cambia por eso, pero es un cambiamiento continuo, no es una cosa de un día a otro. Cada día un poco más, podríamos decir que desde que nos levantamos hasta que cogemos el metro, por ejemplo, hasta que llegamos al trabajo, hasta que estamos con nuestros hijos. Absolutamente. Nos acostamos, durante todo el día hay inteligencia artificial. También el metro, como el metro, por ejemplo, los planes, la planificación de los tiempos y todo, se hace con inteligencia artificial, se analizan cuántas personas hay, en qué hora, etcétera. Y todo eso es también aprendimiento y inteligencia artificial. Ya has comentado que cada vez un poquito más. Eso quiere decir que la inteligencia artificial continuará revolucionando nuestras vidas. Revolucionar, pero no en un día, no en dos días, como entre una revolución y una evolución, porque es continua. Y si intentamos imaginar el futuro, George, ¿cómo sería o cómo crees que será esa interacción hombre-máquina? La interacción hombre-máquina es que hay siempre más integración del hombre y de la máquina, sin que nosotros nos acorgemos exactamente, pero los relojes y las gafas, en el futuro, ya ahora existen, pero la gente no los usa. Hay gafas que te dicen, explican todos. Por ejemplo, uno va en una plaza y puede ver, eso es ese edificio y la historia del edificio. Y también se pueden reconocer por personas, por las gafas, porque las gafas reconocen las personas. Por ejemplo, yo quería eso, porque yo no soy muy visual, ¿no? Entonces quería gafas que me dicen, oh, eso es el señor, así, 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 ¿no? Creo que en el tiempo de los romanos, los senadores romanos han tenido una persona que les ha dicho, eso es ese tío, eso es ese señor, eso es ese señor. Y eso sería la inteligencia. Me gustaría tener gafas así, y yo pienso que sería muy fácil, porque la inteligencia artificial ya está capaz de hacerlo, es solo que tenemos que hacer esa aplicación, eso es solo uno. Y después, una otra integración es en el campo médico, de la medicina, ¿no? Ahora, ya los médicos usan mucho, ¿no? La inteligencia artificial para controlar, para el corazón, por ejemplo, etcétera. Con lo que estás comentando, George, la inteligencia artificial es un gran aliado. Sí. Pero también se le ponen problemas, o sea, se perciben ciertos riesgos, o alertáis de ciertos riesgos, ¿por qué y cuáles? Sí. Entonces, todos los instrumentos, ¿no? Se pueden utilizar bien o se puede abusar de ellos. ¿Un cuchillo es un aliado o no? Un cuchillo generalmente es un aliado. Para cortar el jamón, sí. Para cortar el jamón, sí. Pero también puede ser. Para matar, no. Para matar, no. Entonces, es verdad, tiene muchos peligros también. Y nosotros sabemos, somos profesores y también la gente que trabaja en la industria, sabe muy bien dónde están los peligros de la inteligencia artificial. Uno de los peligros es que se puede tratar a la gente de un modo injusto, no injusto, como se puede decir, injusto, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la… para el crédito, ¿no? ¿Cómo se llama el… 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 credit limit. Sí, sí. El límite de crédito, ¿no? Por ejemplo, mujeres reciben menos límite de crédito ¿no? Ajá. Porque trabajan… tienen niños y no… no trabajan continuamente. Entonces, la computadora… la… pueden tener la inteligencia artificial, algunas veces, ¿no? ¿No? Para un desavant… ¿no? Un desavantaje… ¿no? Un desavantaje, se puede decir, ¿no? Las mujeres. O otras… por ejemplo, si uno habita en una casa, ¿no? Donde antes ha habitado alguien que no ha pagado las deudas, también… Está señalado. Está señalado. Y… la casa… ¿no? Tiene… prácticamente… el próximo que habita en la misma casa puede, podría, ¿no? Es… es una cosa que… que yo he vivido, ¿no? Ajá. Porque he intentado una casa de alguien que antes no ha pagado las deudas, entonces yo… no me han dado un crédito, un límite de crédito… Porque tienes esa deuda. Bueno, ¿no? Eso es solo un ejemplo. Pero… Yo digo que todos los instrumentos… eh… tecnológicos… o no… como el cuchillo… ¿no? Tienen… grados negativos también. Claro. Son buenos o malos, depende del uso… Depende del uso… …del que haga el humano. Exacto. Depende absolutamente del uso del humano… Y… y también, actualmente, las leyes… Ajá. Tienen que controlar eso, ¿no? El gobierno en las leyes… ¿no? Tenemos… necesitamos de leyes… buenas para controlar el abuso de la inteligencia artificial… Yo pienso que eso hoy… es… ya un… un tema… muy sabido… muy… muy discutido… Discutido… Ajá. Y… entonces creo que… también los políticos lo saben… y también algunas veces exageran… ¿no? Porque tienen mucho miedo… ¿no? De… que… que la computadora podría… una vez… ¿no? No tener una inteligencia general… más fuerte del… del hombre… Que el… del hombre. Entonces los políticos tienen miedo… ¿no? De… que son… sustituidos. Ese es un escenario real, George. O sea, ¿se puede hablar de una inteligencia artificial… general? ¿Hasta cuánto puede aprender una máquina? Nosotros… toda… cada vez que hemos dicho… eso no es posible… después de 20 años… fue posible, ¿no? Por ejemplo… hace… o… 50 años… hace… 30 años… que alguien ha dicho… un… 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 otro… Ariana… Un… 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 un— o… un… un… que… diciendo… no sabía jamás… posible… que una… que una… que un… don… o un programa de computadora una inteligencia artificial podría ser un campeón campeón de ejércitos jamás ¿por qué? porque si la inteligencia humana es mejor, etc hoy tenemos la computadora que es mejor de todos los jugadores humanos entonces no se puede jamás decir no es posible que es un crecimiento continuo, es claro que una vez la computadora podría yo pienso que sería posible una inteligencia general posible pero no es garantida pero faltan muchas cosas todavía la inteligencia artificial todavía es en su inicio es muy joven una ciencia muy joven piensas a la matemática que tiene dos mil años tres mil años cuatro mil años casi tres mil años antes ya de los griegos hubo muchas cosas egipcios, etc que han hecho matemática la inteligencia artificial ha empezado en el año 1956 entonces es un bebé lo que la inteligencia artificial ahora sabe hacer mejor lo que saben hacer los bebés reconocer el bebé puede reconocer a su madre sin que nadie dice al bebé tu madre tiene gafas tu madre tiene es morena algo después pero el niño aprende a hablar y después hay la abuela que dice si tú comes esa zeta te pasará puedes morir yo no queremos aprender eso directamente es un otro tipo de aprendimiento que no es todavía explorado totalmente por la inteligencia artificial y esperamos estamos trabajando para ese para ese pasito que comentabas antes y si hablamos de desafíos uno de los grandes desafíos de la inteligencia artificial reto es esa componente ética también ética una inteligencia artificial justa para para todos hace falta una mejor regulación mejores leyes como como comentabas antes o que otros desafíos tiene hace falta una mejor regulación pero no una sobre 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 relación como por ejemplo por los datos ahora tenemos una regulación terrible porque yo no puedo dar datos a alguien no se puede también exagerar yo pienso que necesitamos de principios muy muy buenos pero no podemos regular todo todo no podemos decir no ningún tiene que violar esos principios pero más principios que regulación detallada porque no puedes entrar demasiado en el detalle e imaginar cada situación y si uno lo hace bloca también otras cosas buenas claro si hay una sobre regulación un exceso de regulación es un freno a la inteligencia artificial exacto si hay una sobre relación podría también ser un freno al desarrollo científico y a muchas buenas cosas ¿qué papel juega Europa George en este ámbito de la inteligencia artificial de la investigación de la educación si yo pienso que Europa es muy importante naturalmente tengo que decir que no Europa hay centros europeos también Inglaterra por ejemplo en Londres hay Google que tiene un gran laboratorio de inteligencia artificial hay muchos otros también en Europa en la UE hay muchos centros yo creo que ahora en los últimos años hay un gran esfuerzo eso el Valgrae es una parte de ese esfuerzo es muy importante creo que tenemos todo para también tener un papel muy importante en eso George un placer compartir contigo estos minutos muchas gracias gracias a usted chau